¿Qué es la plaza inclusiva? La catedral, la otra está en la llave y bueno, los terceros somos nosotros. Es un pequeño espacio en un semejante barrio y la idea es recuperar espacios para más plazas y extender esta un poquito más también. ¿Y qué le falta a la plaza en sí? Y a la plaza se le rompieron o se robaron, la verdad no te puedo decir bien, algunos juegos. Entonces la muni vino, raleó, sacó todo lo que era retama, que bueno, habría que sacarlo de fondo, pero hay que hacer toda una movida muy importante. Pero bueno, en principio como para mejorar el aspecto y que los chicos puedan entrar a jugar. Después se pintó los juegos que estaban y la idea es completar los que faltan, que son el tobogán, algunas hamacas, una calecita. Que bueno, obviamente tiene otro, un cambio, ¿no? Por lo menos pasás y se ve que está, que la estamos arreglando, la está arreglando la muni, ¿no? En realidad no es tan grande para lo que es el barrio y es el único espacio de plaza que hay. Entonces bueno, la idea es recuperar espacios.